Hola, pensé que íbamos a hablar hasta la noche. Solo quise llamarte antes. Te tengo una sorpresa. Bueno, Anam. ¡Oh, por ti estreno! Estamos en alerta. Las hospitalizaciones por COVID-19 y llamadas al 911... ...de la crisis considera una acumulación torrencial... ...en la combinación inusual de fenómenos meteorológicos. Bueno, ya me hicieron la prueba. El miércoles nos dieron resultados. ¿Sí? ¿Se le habla? Solo falta tu parte para ya no usar la pista. Te amo. ¡Gracias por ver el video! Gracias.